Oh, 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 oh En el día del tiempo sabe el bien En el tiempo del mal considera Yo hice tanto el uno como el otro Todo siempre ha sido a mi manera No te desesperes ni te amaneces Cuando un fuerte beso te asedia Todo lo que pasa tiene un porqué No te asustes, busque la respuesta Todo obra para bien A los que conformen a mi propósito son llamados Es necesario el entender que todos comprenan Que no hay mal que por bien no venga No ninguna arma forjada contra ti prosperará Si al fin lluvice al herrero Que en el fuego soplan las aguas Y toda lengua que se levante Contra ti en iniquidad Al final condenarás En mi autoridad ¿Y quién será aquel que diga Que algo sucedió Que el yo no haya preparado Sea bueno o sea malo Y aunque problemas podrán rodearte Te equiparán En fe Todo es parte del plan que preparé Yo hice al justo y al limpio Yo he creado lobo Yo he creado lobo y la oveja Yo hice caín también Yo hice abel Todo lo decido desde el vientre No te desesperes No te desesperes No te desesperes ni te amanez No, no Cuando un fuerte peso te asedia Todo lo que pasa tiene un porqué No te desesperes No te desesperes Busque la respuesta Todo un rampara bien A los que conformen A mi propósito son llamados Es necesario el entender, que todos comprendan Que no hay mal que por bien no venga No ninguna arma forjada contra ti prosperará Si al fin yo hice al herrero que en el fuego soplen las aguas Y toda lengua que se levante contra ti en iniquidad Al final condenarás en mi autoridad ¿Y quién será aquel que diga que algo sucedió que yo no haya preparado? Sea bueno o sea malo, y aunque hay problemas podrán rodearte Te equiparán en fe, todo es parte del plan que preparé Nada ni nadie podrá separarte de mi amor Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez No ninguna arma forjada contra ti prosperará Si al fin yo hice al herrero que en el fuego soplen las aguas Y toda lengua que se levante contra ti en iniquidad Al final condenarás en mi autoridad No ninguna arma forjada contra ti prosperará Si al fin yo hice al herrero que en el fuego soplen las aguas Toda lengua que se levante contra ti en iniquidad Al final condenarás en mi autoridad Toda lengua que se levante contra ti